En el marco de la Semana de Seguridad Vial, personal del Consejo de Seguridad Vial en conjunto con la Policía de Tránsito en Pérez Celedón, realizaron un operativo preventivo en el sector del Alto de Alonso en la ruta entre San Isidro del General y Dominical. Durante una mañana estuvieron compartiendo información importante con los conductores y uno de los aspectos que más se encontraron fue la mal colocación de los dispositivos de seguridad para trasladar a los menores tanto sillas como booster. Encontraron que la mayoría de conductores traslada a la población menor de Atcon en los mismos, pero no los acomodan como corresponde. Muchos de esos hasta venían flojos y en caso de un accidente la silla puede salirse del vehículo. También la necesidad del uso de casco en los motociclistas y otros aspectos se mencionaron en este operativo. Estamos haciendo controles preventivos en cuanto al tema de la Semana de Seguridad Vial, en diferentes lugares, dando énfasis a lo que son motociclistas, dando énfasis a lo que es la atención de los efectivos de restricción de menores. Utilicen el cinturón de seguridad de los menores que deben estar en su momento. Igualmente los conductores, dando énfasis en las motos, al uso de la luz que permanezca encendida durante las 24 horas, los conductores, los conductores, los conductores, los conductores, los conductores, los conductores, los conductores. En el COSEBI consideren importante constantemente brindar este tipo de información a los conductores. Esto en conjunto con el personal de COSEBI, que ha venido a reportar acá a la zona para publicar también pequeños mensajes a los conductores en los momentos en que son abordados. Y obviamente si hay alguna situación que hay que sancionar, de acuerdo a la normativa vigente, se le aplica la sanción correspondiente y todo el tema porque se lleva a una multa y a una sanción en el caso de que algún conductor se haya sorprendido bajo los efectos del alcohol, que también es una de las prioridades, obviamente, incumpliendo alguna de las situaciones que indiqué anteriormente. Cabe indicar que también se hizo un operativo nocturno en conjunto con la Policía de Tránsito, pero ya con sanciones.